¡Suscríbete! 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 les falta ritmo, y esto es un jugador con falta de ritmo, hombre, entonces cuando cojan ritmo, estos dos van a ser balón de oro porque, no balón de oro, pero vamos, a ver lo que han hecho para mí para mí Pedri ha hecho una exhibición así os lo digo, para mí Pedri ha hecho una exhibición y Ansu Fati ha hecho un partido muy bueno y encima si tienes los condicionantes de dónde vienen flipas, en cambio Ferran Torres no Ferran Torres no ha hecho Ferran Torres no me ha demostrado nada, no le he visto hacer nada es que bueno, el Barça en la primera parte ha sido una calamidad así que tampoco hay mucho, dice Xavi los primeros 20-25 minutos, yo estoy en desacuerdo para mí el Barça ha hecho una muy mala primera parte ha dicho los jóvenes muy bien los jóvenes muy bien es que me hace gracia porque, perdón, pero es que para mí los jóvenes lo han hecho muy bien y son los veteranos los que han fallado es que nuevamente lo tengo que repetir porque para mí va por ahí la situación, la situación es que los jóvenes incluso volviendo de lesión, incluso volviendo de COVID, incluso sin tener ritmo competitivo resulta que han sido los jugadores que han salvado la papeleta o que han permitido que el Barça tuviera un nivel aceptable contra todo un Real Madrid que venía mucho mejor, más consolidado se le ve, yo es que le veo, al Madrid le veo más bien aposentado y con mucha más chicha arriba espero ahora con Ansu Fati y Pedri que el Barça también arriba, también tenga más chicha en los próximos partidos ha vuelto a reiterar Xavi Hernández que le ha parecido un partido muy igualado, a pesar de que en un momento dado al principio ha dicho que el Barça había jugado mejor yo creo que no, yo creo que el resumen puede ser que ha sido igualado, ha habido fases donde el Barça ha estado mejor la primera parte se la daría prácticamente todo al Real Madrid si fuera un combate a los puntos la segunda igualada y la prórroga igualada pero claro, la primera parte creo que es una victoria clara del Real Madrid en cuanto a todo, juego, posicionamiento, actitud todo, 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 todo porque yo he visto jugadores tipo Frankie de Jong que verdaderamente, o Ferran Torres mismo que en la primera parte verdaderamente han sido por eso digo, estas comparativas son odiosas pero dices, hombre vale, Frankie de Jong puede estar también estaba un poco tocado, tuvo el pinchazo aquel en Linares y tal ya, pero tiene más ritmo competitivo que Pedri y ha salido Pedri y lo ha hecho mucho mejor que Frankie de Jong entonces yo ya no, ahí es donde ya hay que decirle ha habido un momento que Frankie de Jong bajando a defender iba a dos por hora o sea, es que yo, de verdad pero bueno, Xavi Hernández dice que muy igualado bueno, si haces un cómputo por partes primera parte, segunda parte, primera de la prórroga y segunda de la prórroga el partido está bastante igualado excepto los primeros 45 minutos que es un cacho muy importante del partido por lo tanto, igualado hasta cierto punto o sea, en fases del partido hemos estado igualados y en ciertas fases del partido el Madrid para mí nos ha dado un pequeño baile porque ha habido un momento en la primera parte que el Madrid nos estaba dando para mí un baile un recital táctico, brutal y bueno, hay que aceptarlo y asumirlo y no pasa nada así que bueno chavales, lo voy a dejar aquí suscribiros al canal del Spire Cule si os ha gustado este vídeo aunque no estéis de acuerdo es decir, no te tiene que gustar porque estés de acuerdo te tiene que gustar porque consideras que la información y la info que te doy de Xavi y mi opinión te aportan algo aunque sea discrepancia pero si entiendes que hay un punto en lo que digo también te puedes suscribir no hace falta que sea todo lo que digo que te guste y te encante yo sigo deseando y sigo pensando que Xavi es un gran entrenador no todo lo que dice estoy de acuerdo hay cachitos en los que no estoy del todo conforme con lo que dice pero eso no me impide escucharle y aprender mucho de lo que dice nuestro entrenador bueno señores, lo voy a dejar aquí nuevamente suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spire Cule hasta la próxima